¿Qué haré lejos de ti, brenda del alma? Sin verte, sin oírte y sin hablarte, a cada instante intentaré de que olvidarte, aunque sea un imposible nuestro amor. ¿Cómo quitar la esencia de las flores? ¿Cómo quitar del viento la armonía? ¿Cómo negar que sea de vida mía? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Música Música ¿Cómo impedir que sufra el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta ilusión? Música